Argentina se encamina a tener mejor calificación, por ejemplo, en materia de libertad económica. Bueno, hay un panorama, por supuesto, auspicioso. Pasó un intento fuerte y satisfactorio que fue justamente el de la ley universitaria. Piénsense, pasó el veto y los mercados reaccionaron muy positivamente y muy rápidamente. Y aquí fue feriado, insistió el mundo en seguir derrumbando el riesgo del país. Bueno, apareció lo del fondo. Bueno, todo esto con un hombre esencial, un economista que cuando fue fundado fue ejemplar y también en la empresa privada y que ahora es uno de los hombres fundamentales de la Fundación IBT Progreso, eligieron Manuel Solanet. Manuel, Nacho Rivero saluda, buen día. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo tiré toda una ensalada ahí porque hay un montón de temas, que inclusive lo hacía lo del fondo, pero la verdad hay muchos indicios de que por ahí hay mucho por hacer, pero estamos en un buen camino. Bueno, vos has descrito básicamente las cosas importantes que están sucediendo ahora. La aprobación del veto por parte del Parlamento ha dado un espaldarazo a la confianza que hay en el mundo sobre la Argentina, se ha reflejado en estos índices que han ocurrido después de ese episodio, lo cual es favorable y positivo. Ha demostrado que el gobierno tiene un objetivo que es eliminar el déficit fiscal y mantenerlo así. Y esto tiene mucho que ver con la estabilidad, con el combate contra la diflación, el cual se derivó a muchísimas otras consecuencias positivas. Yo no digo que esto sea, estemos en una situación idílica ni perfecta, eso lo sabemos todos. El primer objetivo que debe ser la inflación está cumpliendo eficazmente. Ahora, Manuel, esto de hacer, no me empiezo por el final, esto de hacer del fondo, ¿qué significa para los que no son expertos en materia de tasas de interés del organismo, sobre el costo, qué significa eso? Significa que la Argentina tiene la condición un poco más favorable, no solo la Argentina, sino también otros países, pero en este momento es muy importante esto para nosotros, hay un ahorro importante en los compromisos futuros de la Argentina. Significa que el panorama para el año 2025 está un poco más despejado, lo cual para nosotros es muy importante, porque sigue siendo una cuestión muy crucial y cumplir con los compromisos. La Argentina no debe ni quiere entrar en default, y esto es esencial para que el riesgo del país se mantenga bajo. Todavía estamos mostrando índices muy altos, hay que olvidarse que la Argentina tiene el índice de inflación más alto casi del mundo, todavía, a pesar de haberlo reducido, y todavía tenemos un riesgo de un país que está arriba de los 1.100 puntos, comparado con los países que estamos en la región, es que todavía es un índice muy alto, ¿no? Pero bueno, estos son temas importantes. El tema del reto a la ley tuvo muchas otras implicancias, de tipo práctico, pero también fundamental y estructural, ¿no? Mostró una capacidad del gobierno para vencer una posición ideológica muy fuerte, no pudo ser vencida en décadas, hay temas que tienen que revisarse en la Argentina, uno de esos temas es, y nosotros desde nuestra Fundación Libertad y Provención lo hemos tratado, es la gratuidad universal de las universidades públicas. Nosotros creemos que este es un tema que tiene importancia económica, pero tiene importancia estructural, teórica, y que la Argentina debería de revisarlo. Claro. Ya tengo ese trabajo. Además, ustedes tienen casi un plan de gobierno en los libros que han publicado, y ahora, por cierto, viste que apareció ahora el proyecto de la ley, como es el ley Ojarasca, anular el plexo normativo que no sirve, que traba, que prohíbe, que impide. ¿Qué sería eso, Manuel, el ley Ojarasca, o el proyecto de la ley Ojarasca? Bueno, ese es el trabajo que está haciendo Federico Tusenegar en temas de regulación. Los Ojarasca son estas normas que se han ido implementando con el tiempo que derivan de intereses sectoriales en general, que se superponen con los intereses generales y los vencen. El ley Ojarasca es una eliminación de regulaciones que van a permitir que, además de perder más inversiones, más confianza, traen procesos que vienen trabando la inversión y el crecimiento. Yo creo que es una buena tarea la que se está haciendo ahí. Sí, no se ve, pero es enorme. Es enorme, enorme, es muy grande. Y la última. Manuel, por tu experiencia, ¿no? Y además por tu conocimiento del paño. Bueno, ¿crees que estamos más cerca de desarmar el CEPO? ¿Vamos a continuar la tendencia, por supuesto, ya con déficit cero, de baja de inflación y comenzará, como en algunos rubros ya se ve, el crecimiento y la recuperación económica de Argentina? Yo creo que vamos acercando a la medida que la brecha cambiaria se va reduciendo. Yo creo que es un tema importante. El gobierno no lo explica porque no puede decir vamos a levantar el CEPO. Claro. Empieza a haber comportamientos que se van a aprovechar de la información. Yo creo que estamos bastante cerca. ¿Qué opinas sobre el CEPO? Yo creo que ya lo deberían haber levantado hace tiempo. Pero bueno, el gobierno ha sido prudente, ha tenido temor de que se emboque en una corrida cambiaria. Lo entiendo, pero creo que es un temor excesivo. Eso es uno de los elementos que todavía tenemos que alterar la confianza y están impidiendo una cantidad de decisiones positivas. Yo creo que, si le ponía tu pregunta concretamente, creo que nos vamos acercando. Manuel, como siempre, es un gusto escucharte. Gracias, no solamente por la tendencia, sino por todo el trabajo, a veces en la fundación, en divulgación, en formación. Y cada vez que hay alguna duda, acudimos a ustedes porque tienen no solamente la opinión de ustedes, los economistas, sino trabajos en todos los rubros, en el sector público, en la economía, en los mercados internacionales, en precios, en inflación, en estadística. La verdad que eso es muy útil porque, fíjate que la gente está reaccionando, a pesar del ajuste y de todo lo que hay que, digamos, reconstruir, de la destrucción que hubo, la gente comprende lo que pasa, porque la verdad que es un momento bravo. Y comprende. ¿Por qué comprende? Porque para mí es porque tiene información buena, a pesar de que muchas se ocultan, como por ejemplo lo que está haciendo Sturzenegger. Pero la gente comprende, me parece, en el momento, y apoya. Sí, yo creo que sí, cada vez más. Lo que hay que hacer es mantener actualizada la información. Nosotros estamos haciendo ejemplo y hablando de un plan de gobierno nuevo, que es actualizado lo que teníamos y venimos desarrollando hace 13 o 14 años. A fin de año o a principios del próximo vamos a sacar un nuevo libro con un plan actualizado que tiene en cuenta todo lo que se ha hecho en estos últimos 10 o 12 meses. Me anoto, me anoto para una copia de ese libro, Manuel, si se puede. Yo voy a tener, Nacho. Bueno, Manuel, gracias por tu gentileza, te apreciamos muchísimo, sos realmente un capo. Buen fin de semana y siempre a las órdenes. Muchas gracias, Nacho, gracias. El ingeniero Manuel Solanet, un capo, uno de los hombres esenciales de la Fundación del Tepro, es un economista fenomenal, además fue un funcionario con altísimos índices de capacidad, de rendimiento, un empresario exitoso, un hombre que en el sector público y privado ha sido realmente transparente, pulcro, eficiente y además como economista es un fenómeno, un economista de economistas. Gracias.